El país entero fue testigo de cómo dos titanes dividieron honores y empataron en lo que es una de las finales más interesantes en la historia del fútbol colombiano, convirtiéndose así en la decimocuarta finalísima en torneos cortos que terminan empate y la quinta que involucra a Atlético Nacional o a Millonarios. La primera vez que se presentó un empate en la ida de las finales que se han disputado en el siglo XXI fue en la apertura de 2003 cuando Junior y Once Caldas igualaron en el Metropolitano. Posteriormente, el blanco blanco se consagraría en el palo grande tras vencer por la mínima diferencia a los tiburones. Volvemos a la final actual y si bien parecía que la incertidumbre se adueñaba de la hinchada verdolaga tras el pitazo final, la estadística respalda al conjunto paisa y llena de esperanza a su gente, pues de las tres finales en donde empató en la ida, logró dar la vuelta olímpica en las tres. En la apertura 2005 igualó 0 por 0 frente a Santa Fe en la ida y lo venció 2 por 0 en la vuelta. En el 2013-1 se repitió el 0 por 0 frente a los cardenales y en la vuelta el 2 por 0 pero con la localía invertida. Y por último, ese mismo año pero en el finalización, cuando empató 0 por 0 con Cali en la ida y lo venció 2 por 0 en la vuelta. Del otro lado del ring está la estadística embajadora, que tras igualar en la ida está prácticamente en tablas, pues en 2012 salió campeón frente a Medellín por penales y en 2021 cayó derrotado frente al Deportes Tolima, todo esto después de haber igualado en la ida. En total se han presentado 7 0 por 0 en finales de torneos cortos y en seis ocasiones el título se lo ha llevado el equipo local y una sola vez el conjunto visitante, justamente fue Atlético Nacional en el 2013-1 frente a Independiente Santa Fe. La final es la carta abierta y el plato más cotizado será la vuelta del sábado, en donde más de 35 mil personas estarán alentando a millonarios y millones de corazones latirán en el país y en el mundo esperando a que uno de los equipos más grandes de Colombia aborde la primera estrella del año, sea azul o sea verde.